¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. El día de hoy pues estoy aquí en un nuevo vídeo. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber las cosas que han pasado conmigo desde el vídeo anterior. Bueno, hoy hablaremos de eso y hablaremos de otras cosas porque estaré recorriendo las calles de La Habana. Así que si no quieres perderte esta aventura, quédate hasta el final porque ya comenzamos. Estoy subiendo por aquí por la avenida Paseo. Hoy comienza el vídeo aquí en El Vedado. Pero los que no saben, la avenida Paseo es una de las avenidas principales de aquí del Vedado. Donde se encuentra, por supuesto, donde vivía una clase muy alta. Se encuentran casas como estas que son mansiones. Hoy lógicamente pues son instituciones del Estado. Algunas sí viven personas todavía, pero la mayoría son instituciones del Estado. Era una zona muy, muy exclusiva. Ya no tanto, pero era muy exclusiva. En este lo tenemos adelante el Instituto de Cardiología o Cardiocentro como se le conoce aquí en Cuba. Y es que precisamente de esto vamos a estar hablando sobre algunas cosas hoy, sobre cómo funciona el sistema de salud en Cuba. Ya que los días que he pasado anteriormente pues amerita esta conversación. Para los que no saben, el sistema de salud pública en Cuba funciona, se divide en tres grupos. La atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria. Disculpen. En la atención primaria se agrupan los médicos de la familia o consultorio. En la atención secundaria, ah, y los policlínicos también. En la atención secundaria se ubican los hospitales. Y en la terciaria están los institutos como este que les enseñé ahora mismo, el Instituto de Cardiología. Hay muchos institutos. Estás de neurofrología, de neurología, de oncológico. En fin, de todo, de todo tipo de institutos. Hay muchos institutos aquí en Cuba. Entonces, como pueden ver, es un sistema que en teoría es muy bueno. Es un sistema que en teoría llega a todas las personas. Todas las personas tienen acceso a los servicios de salud. Pero en la práctica deja mucho que desear. Y la experiencia, las experiencias de las personas lo demuestran. Ya sea por la falta de recursos, por las pocas ganas de trabajar o por la mala organización que incluso puede llegar a tener. Pero en teoría es un sistema bueno. Un sistema bueno porque la atención llega a todo el mundo. Imagínate que tienes un médico en tu cuadra. Un médico al lado de tu casa. Por favor. Pero lamentablemente en la práctica. Les voy a explicar después por qué no funciona de esta manera. Yo hoy voy a hablarles del tema sobre, a partir de mi experiencia personal. Ustedes saben que los últimos días yo he estado atendiéndome porque llevo mucho tiempo con tos. Y entonces decidí ir al cuerpo de guardia del Hospital Calixto García. Cosa que no está diseñada para que sea así. Porque yo debería ir primero a mi consultorio, a mi médico de la familia. Lo que como les dije, en teoría es muy bueno. Pero en la práctica es totalmente distinto. Porque es difícil que te encuentres a los médicos ahí en el momento que tú vas a buscarlos. Y además como sé que ellos no tienen los recursos para hacerme los estudios ni nada. Solo lo hacen los hospitales pues fui directamente. Es que déjenme decir una cosa. Ya no te mandan ni recetas médicas. Porque como no hay medicamentos, ya los médicos no te dan ni una receta. Te dicen el nombre de medicamentos. Y entonces te dicen que lo tratas de conseguir. Que lo tratas de comprar en los grupos de Facebook y todo ese tipo de cosas. Pero ya no te dan recetas de medicamentos. Este tema que yo estoy hablando hoy no es un secreto para nadie. Y todo el que vive en Cuba. Y todo el que hace firmado, que es la mayoría. Porque todas las personas firmadas sabemos cómo funcionan las cosas. Y sabemos cómo es la cosa. Y cómo es la manera de conseguir los medicamentos y tal. Así que esto ya les digo. No es un secreto para nadie. Debo continuar con el video. Yo primero tengo que agradecerle a todas las personas que han estado al pendiente de la situación que yo he tenido de salud. No puedo explicarles la cantidad de mensajes que yo he recibido por todos lados. Y la cantidad de comentarios. Imposible de responderlos todos de manera inmediata. Voy a responderlos pero poco a poco. Pero no puedo explicarles la cantidad de mensajes que he recibido. De amor, de bendiciones. Las personas leyendo moraciones. Las personas preguntándome qué necesito. Las personas me han enviado cosas. Muy buenas personas. Más enviadas hasta a Aparato Ario Sol. Y a todos, a todos les he dado las gracias. Vitaminas, medicinas. Porque déjenme decirles. Que en Cuba el tema más complicado es el tema de conseguir las medicinas. Así que todo el que tenga la oportunidad. De hacer envíos a Cuba. A veces ustedes se preguntan. ¿Cómo puede ayudar a un cubano? Pues háganlo enviándole medicinas. Porque es una cosa que está muy en falta. Y una cosa que es difícil de conseguir. Así que si dan la oportunidad de enviarle algo a un cubano. Ayúdenlo con medicinas. Eso es lo más importante. Me gusta también mientras estoy hablando y caminando. Mostrarles las cosas que voy viendo yo. Aquí les voy a mostrar por donde estoy. Este que está aquí es el Teatro Nacional de Cuba. El rey lo dice el cartel. Ahí adelante tenemos la... Bueno, estas son instituciones del Estado. No voy a decir ni nombres. Y más adelante se encuentra la Plaza Cívica. Ahora mismo conocida como Plaza de la Revolución. Pero anteriormente su nombre original era Plaza Cívica. Déjame mostrárselo más adelante. Que están los poli poli por aquí. Aquí lo tenemos como les dije. Conocida como la Plaza Cívica. Antiguamente. O sea, se creyó como Plaza Cívica. Y después del 59 se le puso Plaza de la Revolución. Ahí en Monumento José Martí. Y arriba hay un mirador muy bonito sobre toda La Habana. Y a los otros son ministerios. Instituciones de gobierno. Son las cosas que se agrupan aquí. La Biblioteca Nacional está allá atrás. Al fondo. Y otros ministerios. Por allá también tenemos el... ¿Cómo se llama esto? El Palacio Presidencial. No, Palacio de Cicero no. El Consejo de Estado. Consejo de Estado. Ya, toda esta zona es de... De instituciones del Estado y todas esas cosas. Y pues esa es de arriba. Yo subí de arriba. Y déjenme decirles que la vista es muy, muy, muy bonita. No voy a hacerle cuento tan largo. Yo fui al Hospital Cali, todo el SIA. Me hicieron una geografía. Y entonces me dieron el diagnóstico de que tenía imágenes nobulares. O sea, un posible cáncer de pulmón. Diagnóstico, porque no sé por qué me lo dieron. A través de una geografía. Y decirme eso, mandarme para la casa. Porque... No sé. Vieron la geografía y me dijeron eso. Y me mandaron para la casa para que fuera al consultorio. Fui al consultorio. La doctora me dijo que no tenía nada. Apenas yo la geografía y me dijo que no tenía nada. Entonces me resolvieron. Porque esto aquí donde fui. Esto es resuelto. Ahí no se puede llegar así por así. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. O conocido como IPK. Ahí me resolvieron por contactos y cosas. Que me atendieran. Logré que me atendieran. Entonces, ahí vieron la geografía. Me vieron una historia clínica. Porque hay que seguirme haciendo estudios. Porque lógicamente por algo es. Hay que descartar la tuberculosis. Alergia. Asma. Lo que sea. Me abrieron una historia clínica. Y entonces me estoy atendiendo en ese lugar. Bueno, ya ando por esta zona aquí. Que yo no sé. Yo creo que es novedado. Bollero. Yo ni sé ya lo que es. Y miren, este es el Hotel Tulipán. Bueno, además está a decirles de la canislazo. Además está a decirles cómo está su hotel. Por favor. Es un hotel bastante barato. Y bueno, se encuentra en bastante mal estado por dentro. Hay que abrir esta pizarrita que está aquí. ¿Qué dice? Refresco. 150 pesos. Red Bull, agua. Donut. Bocadito de jamón a 200 pesos. Y al buqueso a 150. Seguimos el camino. Creo que estaba un poco perdido. Porque ya se me dijo que la compañera a grabar. Y entonces me dijo un Tulipán. Y yo pensé que era el Hotel Tulipán. Frente al Hotel Tulipán. O frente a la estación de Tulipán. Y nada. Era en la esquina de Tulipán y Bollero. Por allá por el Ministerio del Transporte. Estaba un poco perdido por aquí. Ahora voy para allá. Esta es la entrada del hotel. Este hotel está muy malo. Y por dentro está peor, caballero. Ahí no se queda nadie, yo creo. Y si se queda con un extranjero. Pues es una persona que viene con bastantes pocos recursos. Esto lo cogen más para instituciones. Para eventos de empresas. Que las personas se queden. Cosas así. Deportistas. Cuando la serie de pelotas y esas cosas. Los deportistas se quedan aquí. Es bastante malito la verdad. No voy a decir lo contrario. Es que imagínate. Las cosas como son por su nombre. No puedo decir lo contrario. Ah, miren. Yo estoy por aquí por esta zona. Que donde está la estación 19 de noviembre. Ustedes la conocen en el canal. Que la estación de trenes es esto. Que salen para Artemisa. El Mariel, Batabanó, San Antonio de los Baños. Bueno. De esos trenes no está saliendo ninguno. Solo está saliendo este. Que es el del Mariel. Y el de Artemisa. Mire, aquí está estacionado. Este va hasta el puerto. Hasta la zona especial de desarrollo del Mariel. Este lo utilizan los trabajadores. Ahora va para allá. Con las personas locales. De esos pueblitos que se van quedando. Y entonces regresa. Con todos los trabajadores cuando salgan. Como siempre leo. Cada vez que encuentro estas cosas. Así botadas en la basura. Y siempre viene a la mente la frase. De que Cuba es el país que más ha leído. Y el que menos ha aprendido. Es que cuando veo estas cosas. Lo primero que no la mente es eso. No me viene otra cosa. Ahí están tirados los libros en la basura. Aquí no hay incostumbre. Así como de las personas. Esos libros llevarlos a donarlos. A una institución. O una biblioteca. Bueno no. Se tienen la basura. Y ya sobra en la casa. Y se tienen la basura. Estoy caminando por aquí. Por este edificio. Por debajo de este edificio. ¡Qué feo! Es un asco. Todo el mundo tira la basura. Miren esto. Está muy feo. Dios mío. Me imagino que la gente en su casa no tiene basura. Ahora que lo que hagas es tirar la basura para abajo. Porque toda la basura de la gente. Está aquí abajo. En los bajos del edificio. Bueno y aquí en casa quiero pues hablar con ustedes sobre lo que ha estado aconteciendo estos últimos días. Ustedes saben que yo fui al hospital. Bueno todo lo que les he contado. Me dijeron que tenía imágenes globulares. Un diagnóstico superficial. Y una cosa que fue un cuerpo de guardia. Nada estudiado. Y entonces me dieron ese diagnóstico inicial. Me mandaron para el consultorio. En el consultorio me dijeron que no tenía nada. Al tener dos criterios diferentes. Entonces decidí ir a una tercera opinión. Por eso me resolvieron. Resuelto. Un turno en el hospital IPK. Que es el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Un hospital de mucho prestigio. Aquí en La Habana. Son doctores. Todos son doctores los que están ahí. Y de mucha experiencia. Entonces. No me dieron el mismo diagnóstico del Calisto García. Pero tampoco me dieron el mismo diagnóstico de la doctora del consultorio. Por eso decidieron. Como ahí tienen todos los recursos y todas las cosas para hacer las pruebas. Pues decidieron hacerme una serie de pruebas. Esputo. Análisis de sangre. Varios tipos de análisis que tengo que ir a hacerme la semana próxima. Para luego esperar resultados. Y entonces. Pero. A simple vista. No es cáncer. Por supuesto. Porque además estoy con flema. Estoy con tos. Cosas así. No me siento mal. Físicamente me siento bien. Y entonces yo creo que fui poco apresurado. Como que decirme que tenía imágenes nobulares cuando no estaba nada seguro de eso. Entonces. La situación es esa. Me tengo que seguir atendiendo. Porque la tos la tengo todavía. Y porque ya. Al decirme dos cosas diferentes. Entonces. Me queda la duda. Pero la situación es esa. Ahora es hacerme los análisis. Esperar resultados. Y esperar que todo esté bien. Sé que son muchas las personas que están preocupadas. Muchas, muchas, muchas. Las personas que me han escrito. Son miles de comentarios. Muchos mensajes en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. En todos lados. Yo poco a poco trataré de responderlos todos. Y sé que hay muchas personas que a lo mejor no les he respondido su comentario o su mensaje. Porque son muchos. Pero sé que están preocupados. Yo quiero agradecerles a todos. Porque no puedo explicar la cantidad de personas que me han escrito. Que si necesito medicina. Que es lo que necesite. Incluso me han enviado cosas. Que poco a poco iré mostrando de las cosas que me han enviado. En otros videos. Pues se lo iré mostrando poco a poco. Ya a esas personas yo les he dado las gracias. Por escrito. Por llamada. Por lo que sea. Pero saben que les estoy eternamente agradecido. Entonces. Esa relación que hay conmigo. Ya les digo. Estoy bien. Me siento bien. Yo físicamente me siento muy bien. Y con capacidad para seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben. Los quiero mucho. Agradecerles a todos infinitamente. Y los espero en un próximo encuentro. Para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Ya saben. Denle like a este video. Y compartanlo. Y suscríbanse. Y dejen en los comentarios. Pues nada. Lo que quieran que les respondan. Y recuerden. Señores. Muchos de ustedes a veces se molestan. Y piensan que es que uno no quiere responder. Pero es que son muchos. Muchos. Muchos comentarios. Muchos mensajes. Y la única manera de responderlo. Es poco a poco. Porque recuerden que además de crear contenido. Pues nosotros tenemos una vida. Que tenemos que llevar. Tenemos responsabilidades dentro de una casa. Yo vivo solo. Pero tengo responsabilidades dentro de mi casa. Y no me puedo pasar todo el día pendiente al teléfono. Pero a veces los leo. Y créanme que estoy muy agradecido. Por el cariño que me ha dado esta comunidad. Que hoy puedo decir que he creado. Los espero en un próximo encuentro. Para juntos seguirnos sintiendo. Literalmente cubanos. Hasta la próxima.